Pobre este paño y sabana, donde hay la cuna y el pelo Salgo el grito y el corazón, a revisar los porteros El resonante es un canto, me trae recuerdos y tantos Cuando yo grito a portero, cuando recogí a llegado A ver si hago despejado, con un amor traicionero Con estos soles de marzo, bajo el lado de mi sombrero Salí a cantar más a velle, por los lados del matallero Voy floreciendo mi canto, como el gorro ya más trato Cuando comience el invierno Y aquí estoy con el regazo, después porque hallo lo canto Con mi guaguelito te quiero El canto de palo blanca, porque hay un canacero Es pintar con todo el criollo Que se puse en el primero Aunque para que no es un rollo, ahora que como se encuentra Parece que es el tiniejo Prefiero mi llano viejo Hoy me siento perfecto con este llano moderno Música Bien amigos, necesitamos bien Por los ejemplos del llano En todas las redes sociales Pensamiento de campo, para expresar lo que quiero La vista más evalora, por el amor al dinero En la buena y en la gana, hay que no reconoce al amigo del barrio La cárcel y el hospital, el perro ideal para el amigo sincero La extranjita por el arma, el patrista de marasqueo El bañista está pendiente, con esas ruedas de acero Adiós porque ya me voy, agradecido de usted, por los aplaudos que quiero Les voy a decir mi nombre, soy Jairo Enrique Jiménez, el cantador cabaneo Gracias, buenos días mi gente de Mojolito Para mí es un placer estar aquí, acompañando a mi hermano en este tremendo evento Con la presentación estelar de Jorge Guerrero Y de verdad que, los felicito a cada uno de ustedes por la presencia masiva Y vamos a dar un fuerte aplauso a todos nosotros, caballeros de octubre enero, señores Este es el pasaje que ustedes han escuchado bastante maestro ¡Venga! ¡Con plata y matado! El sabitado por la allanora de mi caballo hace bruno Gozillando un pasajito, que matan a uno Tuya stranger, guayabayo es un problema muy duro no es capaz de resistir un dolor que sea profundo no digo porque yo ahorita estoy vagando sin rumbo por culpa de una mujer que me dejó tanto suco se hace marcho y quedé solita en este mundo tanto que yo la quería con un amor franco y duro el canto de una vaca para el tormento y quedo ludo igual que la parada parece que están de acuerdo y aposta a cantar duro mejor que el cambio en la y darme de aquí en tu futuro ¡Arriba, señalos! ¡Aquí nos hace que amarte! ¡Mujeres y baila! ¡Ahora, vale! ¡Me dijeron que la señora Oliva está por ahí! ¡La señora Oliva! ¡Gracias! 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 Yo se lo juro, así esté en esta cantina, con plato y mandando jugo, cantinero si me va a trago, traigan para todo el mundo, que si amanece me importa, por lo más que me voy para el mundo. Si me llegan a votar, pues ya se levanta junto, yo les diría el encargado, por lo más que me vundo, voy a buscar otra mujer, que sea sincera y orgullo, que me quiera y me valore, para cantarnos en junio. Porque la que antes tenía, si toca un día de julio, pensé ya que me pondría, a mi cara que un canudo, me llevo mi mano verde, hoy me cojo los malulos, y me encuentro en otros brazos, regocijará ahorita sin turno. Un aplauso, verdad, con plato y mandando jugo, maestro. Un aplauso, verdad, con plato y mandando jugo, maestro. Yo no hablo mucho cuando estoy en la tarima, yo cuando beso la tarima me gusta cantar, vale, no hablo mucho. ¡Hablo, maestro! ¡Ajá!